¿Qué tal a todas? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión, al segundo, para ser específico, el segundo webinar propismo de este veinte, veintitrés, hoy, miércoles dieciocho de enero, que nos está congregando en esta nueva sesión de nuestro webinar que ya comenzamos la semana pasada, justamente, nuestro ciclo veinte, veintitrés, y que nos vamos a estar viendo y escuchando y ahí informando durante todo este veinte, veintitrés, al alero de nuestras actividades propime, conjunto a todas nuestras pymes a lo largo y ancho del país que se conectan semana tras semana, sesión tras sesión, con esas ganas, con ese espíritu, y con esas instancias que tenemos de mancomunar estas instancias informativas, educativas, y que podamos aprender de diversos contenidos, de diversas temáticas, de diversos ámbitos, que siempre comentamos y rescatamos y resaltamos que nos permitan con esta información, ¿por qué no? Ojalá sumar un bonito arena en nuestros negocios, desarrollarlos en nuestros negocios con este viento tan en contra que está a nivel macroeconómico, a nivel mundial, y en específico nuestro país, y que nos permita ir rebustuciendo un poquito más nuestras pymes, nuestras pymes, nuestro emprendimiento a lo largo y ancho de nuestro país, y para ello también es una familia, es un todo que nos permite estar conectándonos, los expositores, los partners que hacen posible en poner en primera línea la información, y claramente ustedes, vuestro tiempo, vuestra confianza, y ahí donde se agradece, y desde ya un gran abrazo virtual por vuestra confianza, por vuestro tiempo, y por seguir ahí aportando y apostando a que la información que llegamos con mucho cariño y humildad a ustedes, les permita forjar y hacer crecer en vuestros negocios y en vuestros emprendimientos. Hoy, IVA en la prestación de servicios, lo conversamos la semana pasada, les prometimos tener la visión del servicio de impuestos internos de primera fuente, con algo que ya está en marcha, con esta ley que el primero de enero se hizo partícipe, que la semana pasada dejó este gusto en donde muchas clarificaron mucho con Marcelo desde la postura de su expertise, pero que quedaron algunas cosas desde el punto de vista poco claras, o quizás no abarcando desde esa manera, y es por eso que logramos con lograr un esfuerzo de de organización, y además la voluntad y disposición del equipo de servicio de impuestos internos, en que vamos a estar en un ratito más con Pedro Riquelme, fiscal o exador tributario del gabinete de la subdirección de la asistencia al contribuyente, y Oscar Vizama, jefe de área de documentos tributarios electrónicos del servicio de impuestos internos, que vamos a estar conversando una sesión única con este tema, vamos a tener el tiempo suficiente para aprender, para volver a informarnos, para reforzar las ideas que vimos la semana pasada, y también al final, como siempre, ir en este diálogo, en esta conversación, en las consultas que nos vayan dejando a través del chat, para que vayamos paso a paso, informándonos cada día más, estar más a caballo, como se dice en buen chileno, con este tema, que no lo dejemos solo en manos de nuestras contadoras y contadores que ya tienen harta pega, y sin duda que también están en el periodo de aprendizaje, sino que también como dueñas y dueños de los negocios, estemos arriba de este tema. Finalmente, los que siempre les comento y les recuerdo, las observaciones que les tienen que firmar son ustedes, los dueños y dueños de negocios. Ahí donde está, radica la importancia de que como dueños, como gerentes, como lo que sea, podamos estar también arriba de este tema, junto con nuestros contadores, y así generar una conversación con respecto a esto, que es muy fundamental desde el punto de vista de la prestación de los servicios. Un reto más, vamos a estar con Pedro y con Oscar, que vamos a profundizar en este gran, gran tema que venimos conversando y que seguiremos conversando hasta que sea necesario, obviamente, poder llegar hasta el máximo de claridad posible, y lo más probable que sea muy dinámico y vaya cambiando con el correr de los tiempos. Antes de comenzar, siempre es bueno recordar que tengamos una buena experiencia. Dicen que una buena experiencia invita a otra buena experiencia, y es por eso que tener una buena experiencia significa una buena transmisión del webinar, ¿no? Que estén escuchando, que estén viendo todo lo que se escuche, y vean lo que están haciendo hoy día, es gracias a el internet. Pasa a ser, obviamente, sumamente importante la conexión de internet que tengan cada uno y uno de ustedes donde estén tomando este webinar, y que ya a través del chat veo que nos van diciendo dónde se están conectando, así que veo que a lo largo del hecho del país estamos conectando, y es por eso que esa conexión pasa a ser fundamental. La primera instancia que tenemos, si es que dejamos de escuchar, o se empieza a escuchar intermitente, o definitivamente se corta, es que la plataforma, les aparece un botón reconectar, que les permite ir reconectándolo cuantas veces sea necesario para que, luego de pensar un par de segundos, como que se se amarré la conexión. Conexión que, al estar compartiendo con más equipo de trabajo, con la familia, con donde estén, en la red wifi, con algún hijo, alguien que esté ocupando YouTube, Netflix, o que ocupe mucho conexión de internet, hace que se debilite, y ese debilitamiento hace que dejen de escuchar, o simplemente dejen de ver. Por eso ese botón reconectar, les permite reconectarse, y pensar luego de algunos segundos, y como les digo, sacudir un poco esa conexión, para lograr una mejor estabilidad. A pesar de ello, muchos nos han comentado a lo largo de los años que venimos realizando a través de esta plataforma, es que siguen teniendo intermitencia, siguen dejando de escuchar, siendo que el evento, o el webinar, estamos en línea. Es por ello, que si tienen esa intermitencia, a pesar de esta solución, es que se desconecten del webinar, se vuelvan a conectar al link de acceso que les hemos estado haciendo llegar desde ayer y hoy día en la mañana, modo recordatorio, pero desde algún dispositivo donde tengan algún plan de datos contratado. Generalmente nuestros celulares lo tienen, dan lo mismo la compañía, 3G, 4G, los más modernos siempre digo, ya tienen la posibilidad de 5G, y esa conexión de datos, o ese plan de datos, donde generalmente lo ocupamos para el WhatsApp, para trabajar, los correos, redes sociales, les permite tener una conexión más estable, y no estar compartiéndola con más gente, y hace que la cosa pueda verse más continuamente. Es por eso que el webinar se puede ver, la plataforma les permite poder verse desde alguna tablet, o desde algún dispositivo móvil, como celular, que les permita obviamente, se verá todo un poquito más chico que un computador, pero lo van a poder ver y lo van a poder escuchar de forma un poco más continuo, y así no tienen tanta intermitencia, de la otra manera es estar conectado a una red con más gente, ¿sí? Y por último, sabemos que hay localidades todavía que tienen mala conexión, lamentablemente, en nuestro país, y ahí no hay mucho que hacer, ni ustedes, ni nosotros, es decir, lamentablemente el internet no llega del todo bien. Es por eso que, a pesar de quienes tengan problemas, pero quienes no, y estén participando y se conecten durante la sesión del día de hoy, es que como siempre, junto al equipo Propime, y con el cariño enorme, les vamos a hacer enviar por la tarde toda la información que puedan ver, digamos, que estemos viendo y que veamos en la sesión del día de hoy. Es decir, vamos, el webinar queda grabado de principio a fin, lo subimos a nuestro canal de YouTube, les compartimos ese link para que lo puedan ver, pero también les vamos a compartir la presentación de Pedro y de Oscar en formato PDF para que lo puedan descargar, para que lo puedan complementar, si es que lo ven con el video, para que lo puedan compartir con vuestros contadores o equipo de trabajo, y en torno a esto se pueda generar, como siempre decimos, y sería el tres sesenta perfecto, una conversación con respecto a algo tan importante como esto, u otros temas que habíamos visto y que veremos durante el año. Toda esa información la van a la van a tener hoy por la tarde en vuestros correos electrónicos. Revisen todas las bandejas porque no siempre caemos en la bandeja de entrada, y si después de revisarlas, al final del día, no les llega el correo electrónico, no crean que no hicimos la pega, porque la hacemos, porque sabemos que es importante, pero mánden a usted un correo, les parece, responden el correo de la invitación, le dicen que participaron y se conectaron a la sesión del día de hoy, y así les podemos hacer llegar de manera más directa, a través de un correo que ustedes nos escriban, y así evitamos caer en spam, promociones, o los carpetas no deseados. Eso hoy por la tarde, más o menos después del almuerzo, antes de finalizar el día, si o si lo tendrán, para que tengamos esa comunicación. Saludémonos, ¿les parece? Brevemente, a través de quienes nos van saludando a través del chat, ya casi ya tenemos más de mil conectados a lo largo y ancho de nuestro país. También recordarles, a través del chat, el equipo Propime, compartiendo nuestras redes sociales, para que no solamente se informen de los webinars que vamos a estar realizando, sino que en general de emprendimiento, de microeconomía, en nuestro sitio web, www.propime.com, para que lo puedan ir revisando, para que lo puedan ir viendo, columnas, tips, noticias, videos interesantes, nuestro canal de YouTube, suscríbase si van a estar viendo la repetición, porque vamos a estar durante el año subiendo importante material, entrevistas, cosa que nos permita seguir entendiendo y seguir entregando información a todas las MIPIMES y PIMES de nuestro país. Vamos a ver que nos saludan este abanico de saludos. Marisol Uveda, gracias Uveda, perdón, desde Pichilemo, gracias por la invitación, gracias Marisol por estar ahí, Lorena Carrasco, Marcia Cáceres, Leslie Martínez, Lenia Planas, Jorge Melinao, desde Chillán, gracias Jorge por estar ahí, Marianela Amor, Leslie, Leslie Wilcaleo, Luis Cretón, desde Los Ángeles, nos saluda, desde Molina, Víctor Moya, John Guedes González, también nos dice, muy buenos días, desde Puerto Montt, Hugo Barría, gracias Hugo por estar ahí, Flavio Orellana, desde Viña del Mar, Samuel Enríquez, desde la Serena, Jimena Concha, Angélica Herrera, Mauricio Pulgar, María Elena Hernández, Claudia Vallejo, también nos saluda, desde Concepción, Cecilia Palma, Charles Van Hustervic, gracias Charles por estar ahí, nos dice, buen día, desde Santiago, Nicole Solís, Daniel Núñez, wow, esto corre muy rápido, a ver, Jimmy Riffo también nos saluda, de Concepción, San Vicente Taguatagua, dice presente a través de Ana Pizarro, Julián Sanz, desde Lebu, Victoria Concha, desde Concepción, Rudy Ojeda, desde Rancagua, Griselda, Viña Lobos, desde Curicó, María Núñez, desde Santiago, Hugo César, Consuelo Río, buenos días, son lo máximo, gracias Consuelo, con la buena onda, ustedes son lo máximo para hacer de esto, una gran comunidad de pymes. Sonida Cofré, desde Santiago, Saida Leiva, Marlín Salinas, Rubén Vergara, también desde Puta, Endo, nos saluda Rubén, ¿Qué más? Desde La Serena, Luis Felipe Muñoz, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Desde Villarrica, Eduardo Castillo, desde Antofagasta, nos vamos al norte, Verónica Meneses, desde Valparaíso, Paola Sotele, Hortensia Mancilla, un gran abrazo Hortensia desde Arauco, gracias por estar ahí por tu tiempo, desde Temuco, Juan Pablo Sangüesa, desde Punta Arenas, Mareno y Arzuna, al extremo sur, bello sur de nuestro país, Mariana, gracias por estar ahí, Domingo Contreras desde los Andes, también Moría Lorena Escobar, también, cerquita ahí de los Andes, Jennifer Mancilla, desde La Serena, desde Cauquenes, Jimena Reca, Barren, desde Curacabí, Gastón Villegas, Valparaíso, Vidala Mena, Isabel Olivares, Elia Sánchez, gracias, salud, esperando poder tener más conocimiento respecto a IVA, sin duda, Elia, eso va a ser, esa es la instancia que queremos, un gran abrazo, ya nos vamos saludando a través del chat a todas y todos los que se van conectando a la sesión del día de hoy, pero antes de comenzar siempre importante agradecer que les pongan a disposición información, quienes están ocupados de nuestros trabajadores, de nosotros mismos, de los equipos chiquititos, cuando uno se enferma, cuando uno tiene algún accidente laboral, pucha que se ve mermado, de ahí que es sumamente importante el mensaje que nos deja siempre nuestros partners de la Mutual de Seguridad con respecto a qué tienen y cómo pueden aborcar esa instancia de cuidarnos a nuestros equipos de trabajo y nosotros mismos, somos equipos chiquititos, falta uno y la mesa cojea, es por eso que es sumamente importante estar al debe, estar atento con eso, así que debe minutos del importante mensaje que nos deja nuestros partners de la Mutual de Seguridad y ya volvemos con el inicio de este IVA en la prestación de servicios. En Mutual buscamos proteger a todos los trabajadores del país, en especial a los de las pymes y emprendimientos, además de los independientes, a quienes prestan servicios en plataformas digitales, y a las trabajadoras de casa particular, entregándoles la cobertura del seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Así, en el caso que ocurra un accidente del trabajo o enfermedad profesional, cubrimos todas las prestaciones médicas necesarias para la recuperación del trabajador o trabajadora, además del pago de su licencia médica desde el primer día y durante todo el tiempo que no pueda trabajar. También contamos con un completo equipo multidisciplinario y especialistas en trauma y rehabilitación, desde Arica a Tierra del Fuego, para atender a los trabajadores donde sea que se encuentren. Buscamos evitar accidentes y enfermedades profesionales a través de nuestro plan de prevención en terreno, con capacitaciones online y presenciales, para proteger a los trabajadores en cualquier labor que desempeñen. También potenciamos los emprendimientos con alianzas, webinars y actividades para llevar cada negocio un paso más allá. Ayudamos a las pymes a cumplir con la normativa legal vigente en materias de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y así cuidar lo más valioso del negocio a las personas. Siempre estamos disponibles 24-7 a través de diversos canales que permitan comunicarse con nosotros en el momento en que nos necesiten. ¡Qué bueno saberlo! ¡Qué bueno tenerlo! Mutual de Seguridad. ¡Qué bueno saberlo! ¡Qué bueno tenerlo! Nuestros amigos de la Mutual de Seguridad nos recordaba todo lo que tienen disponible para nuestras pymes, para nuestros emprendedores, con una canción de que los que son más viejitos en más de una se bailó, ¿no? ¡Qué bueno saberlo! ¡Qué bueno tenerlo! ¡La Mutual de Seguridad nos recuerda y gracias por ese importante mensaje y recordatorio de lo que tienen disponible para ello. ¿Les parece que vayamos presentando? ¡Vayamos comenzando! Para ello quiero dar pie y invitar cordialmente a Pedro Riquelme del equipo de la Subdirección de Desarrollo de Personas del Servicio Puesto Interno. Don Pedro, desde ya agradecerte una vez más. Hemos tenido la suerte y la fortuna de estar, incluso años anteriores, abarcando diversas temáticas, diversas instancias de apoyo y de información a nuestras pymes. Y hoy, con algo que lo dije la semana pasada, Pedro, viene saliendo del horno y como tal, cuando sale del horno, a veces tiene que volver porque le faltó cocción, algo sabe, tiene que volver a salir, pero lo importante es hoy día tener la visión desde el punto de vista del servicio, con tu expertise, con la de Oscar, un ratito más, para que hoy día podamos informarnos con respecto a la IVA, al IVA, en la prestación de servicio, así que agradecerte y recordar que vayan dejando sus consultas a través del chat. Vamos a ser muchos conectados, aclararlas todas, va a ser imposible, se los comento desde ya, no por no querer, sino por un tema de tiempo y de alcance, porque la verdad es que es mucho, pero lo que vamos a generar con Pedro y con Oscar es que vamos a estar viendo el chat, vamos a ir recopilando la información, las que se repitan, los casos que sean importantes de destacar, la presentación de Pedro y Oscar está muy dinámica, está muy instructiva, está muy fácil y desde esa perspectiva, para que vayamos y finalmente generemos la instancia de también ser, al final de esto, bastante más proactivo desde el punto de vista de adquirir esa información, así que vamos a estar atentos al chat con las consultas y Pedro, te envío un gran gran abrazo a nombre del equipo Propime, gracias por la disposición, por la buena onda de siempre, te cedo micrófono pantalla, presentación toda tuya, me voy atento al chat y al final nos vemos en la conversación, con las consultas, con los temas a resaltar, en los profundizamientos que nos falten, así que un gran abrazo, gracias por estar ahí Pedro. Muchas gracias Andrés y muchas gracias a todos los asistentes, personalmente un gusto poder estar en este tipo de instancias nuevamente con Propime, que sin duda ayudan a que nuestro rol institucional de facilitar el cumplimiento tributario sea mucho, mucho más asequible. Sin dilatar más ya es el inicio, nos vamos a ir de lleno a esto, para el IVA en la prestación de servicios, tema muy en boga y ya de entrada lo importante es para nosotros poder aterrizar las expectativas que sin duda se han generado los asistentes a la jornada del día de hoy, nosotros vamos a explicar en qué consiste principalmente este cambio, cuáles son las exenciones que se acaban, por sobre todo cuáles son las exenciones que se mantienen y lo que puede terminar siendo más atractivo para los asistentes, cuáles son los requisitos, cuál es en definitiva el procedimiento para convertirse en una sociedad de profesionales que es una de las exenciones que trae la implementación de esta ley 21.420. Entonces, el objetivo que nos convoca el día de hoy va a ser el comprender las principales modificaciones establecidas por la ley 21.420 y como les decía, en la afectación al IVA en prestaciones de servicio. Vamos a dividir la actividad del día de hoy en tres grandes tópicos y posteriormente vamos a pasar a esta ronda de preguntas que sin duda va a ser la parte más atractiva para ustedes, en donde desde ya los invitamos a que sigan participando activamente en el chat. Mientras se desarrolla la ponencia, nosotros prestamos atención a las consultas que van saliendo y en ese sentido vamos dirigiendo el mensaje que transmitimos a ir dando respuesta en la medida de nuestras posibilidades a la mayor cantidad de sus consultas. Como ya decía Andrés, para nosotros es físicamente imposible el poder dar la respuesta a todo, pero no obstante, igual los invitamos a que hagan sus consultas a través del chat porque en la medida que nosotros vamos repasando la lectura de esta conversación, vamos también, como les digo, dirigiendo el mensaje en ese sentido. Entonces vamos a iniciar con los cambios legales al IVA de los servicios, que es lo que teníamos como exención y como realidad con respecto al IVA de los servicios hasta el día 31 de diciembre y cuál es el quiebre, el cambio que se genera a contar de este año. En segundo lugar, vamos a mencionar, como ya les comentaba, la resolución exenta, la 115, que es la que establece el procedimiento para convertirse en una sociedad de profesionales, ahí vamos a ver las variantes que establece esa resolución y posteriormente en una tercera parte vamos a ir a analizar un par de ejemplos que van a ilustrar de manera mucho más contextualizada cómo quedan algunas actividades económicas a contar de este año. Entonces, con respecto al hecho grabado de IVA, que es lo que en definitiva es lo que queda afectado con este impuesto, tenemos dos grandes grupos. El hecho grabado básico definido en el artículo 2 de la ley de IVA, que es el decreto 825 de 1974, y el hecho grabado especial que está contenido en el artículo 8. En específico, acá los cambios van a estar adentrados en el hecho grabado básico, ya como para ir interiorizándonos en este tema. Y aquí tenemos la distinción de las ventas y lo que nos convoca el día de hoy, que son los servicios. En ese sentido, hasta el 31 de diciembre del 2022, teníamos servicios afectos que estaban de acuerdo a la definición del artículo 2 de la ley de IVA, las actividades económicas que estaban mencionadas, ya sea en el número 3 o en el número 4 de la ley de impuestos a la renta del artículo 20, ya, de ese cuerpo legal. Y aquí tenemos, por ejemplo, que en el número 3 están las actividades de comercio de industria y en el número 4, comisionistas y martilleros, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la definición que teníamos en rigor hasta el día 31 de diciembre del 2022, un servicio se entendía como la acción o prestación que una persona realiza para otra, por el cual se recibe un pago en definitiva, ya sea prima o comisión, o cualquier otra forma de remuneración. Y como les decía, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta, ¿ya? Eso es la parte clave de lo que entendíamos como servicio hasta el 31 de diciembre del año pasado. Además, tenemos que para el hecho grabado básico de servicio, tenemos cuatro requisitos que deben cumplirse todos, a eso va el concepto de copulativo, o sea, deben estar estos cuatro requisitos para entender un hecho grabado básico de servicio. El primero es que exista la acción o prestación de servicio, y acá el legislador no hizo distinción si esto era de manera esporádica o era habitual, ¿ya? Siempre que hubiese una prestación de una acción de una persona a otra, y había un pago de por medio, iba a entenderse que esto iba a estar afecto a ella. Entonces, ahí también mencionamos el segundo de los requisitos que se perciba, como ya hemos mencionado, un pago, interés, prima o cualquier otro tipo de remuneración. El tercero de los requisitos, el que mencionamos en la lámina anterior, y el que la actividad estuviera comprendida ya sea en el número 3 o número 4, el artículo 20 del impuesto a la renta. Y por último, para entender un hecho grabado básico de servicio, es que este servicio sea prestado o utilizado en Chile, ¿ya? Esa era la definición que teníamos de hecho grabado básico de servicio hasta el 31 de diciembre del año pasado. Además de la definición de hecho grabado, vamos a mencionar los servicios exentos que estaban hasta el día 31 de diciembre del año pasado. O sea, las exenciones que vamos a mencionar a continuación estaban hasta el año pasado. Y lo importante es destacar que estas exenciones continúan este año, ya las exenciones del artículo 12 y del artículo 13 de la ley de IVA permanecen, ya eso es súper importante. O sea, en estricto rigor, al día de hoy entendemos que todos los servicios están afectos a IVA, salvo los que la ley ya definió que quedaron exentos. Que el Ministerio de las Culturas catalogue vía resolución como un espectáculo cultural, las entradas de espectáculos en ese sentido estarían exentas de IVA. O, por ejemplo, las primas de seguro, los fletes marítimos, el arriendo de inmuebles, entendiendo de inmuebles no amoblados, las comisiones de administración de APB, los ingresos que se reciben de acuerdo al artículo 42 y 48 de la ley de impuesto a la renta, entre otros. Esas son exenciones a actividad. Y tenemos, además, otras exenciones que existían al 31 de diciembre del 2022 y, que reitero, permanecen vigentes luego de la entrada en vigencia de la ley 21.420, que son actividades específicas, por ejemplo, de la polla chilena, la lotería de Concepción, Casa Moneda y Correos de Chile, los hospitales del Estado, los establecimientos de educación, universidades del Estado, entre otros. ¿Cierto? Antes de pasar al tema que nos convoca, que son las modificaciones que establece la ley 21.420, vamos a hacer un pequeño resumen, pensando principalmente en quienes se vienen recién incorporando a esta actividad. Entendemos que el hecho grabado básico de servicio tiene que cumplir cuatro requisitos. Hay la prestación de un servicio, sea habitual o no, hay un pago de por medio. Al 31 de diciembre del 2022, el servicio en cuestión debiera estar dentro de las actividades del número 3 o número 4 de la ley de impuesto a la renta. Y, por último, que ese servicio sea prestado o utilizado en Chile. Ahí teníamos la definición de hecho grabado básico de servicio. Y, además, al 31 de diciembre del 2022, teníamos exenciones, exenciones de IVA, contempladas en los artículos 12 y 13 del decreto ley 825 del año 74, que es la ley de IVA. Y lo más importante es que esas exenciones permanecen a contar de este año, o sea, siguen vigentes. Entonces, ahora vamos a pasar de lleno a las modificaciones que se establece a la ley de IVA. Vamos a tener todos los servicios afectos, como les decía anteriormente, debido a que se elimina la referencia al artículo 20, número 3 y número 4 de la ley de impuesto a la renta. Como pueden observar a mano derecha, todo lo que está en rojo quedó tajado a contar de este año. Quiere decir que vamos a entender como definición de servicio la acción o prestación que una persona realiza por otra, por la cual percibe un pago o cualquier otra forma de remuneración. Y no hace distinción si esta actividad está comprendida en los números 3 y 4 del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta. Pero además se agregan otras exenciones. La primera de ellas es la que tiene que ver con los servicios de salud ambulatorios. Esta es una nueva exención que no considera a los servicios de laboratorio. En eso vamos a dejar claro de entrar a ese punto, que tiene que ver con servicios de salud ambulatorios, pero no así con los servicios de laboratorio. Para quienes estén interesados en esta área en específico, la invitación es a que visiten el sitio de impuestos internos. Hay un apartado dedicado con respecto al IVA de los servicios. Y para quienes aún quieren profundizar el conocimiento, en la página no solamente podrán encontrar las resoluciones y las circulares, también en la jurisprudencia administrativa van a poder tener acceso a pronunciamientos particulares que el servicio genera ante las consultas de los contribuyentes. Entonces la invitación desde ya es a que utilicen los canales de información que están disponibles por nuestra institución. Y si la información que está disponible a la fecha no satisface sus dudas, pueden canalizar estas inquietudes a través del mismo portal. Además, se agrega la exención de sociedades de profesionales, que se comprende de acuerdo al artículo 42, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y vamos a ver en los próximos minutos más a cabalidad lo referente a las sociedades de profesionales. Las sociedades de profesionales, según la circular 50 del año pasado, deben cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos, al igual que los del hecho grabado básico de IVA, estos requisitos también tienen carácter de copulativo. Lo que quiere decir que deben cumplirse todos para que una sociedad de personas califique como sociedad profesional. y puedan hacer uso de esta extensión. Lo primero es que deben ser sociedades de personas. Entonces, su composición va a ser solo de personas naturales o de otras sociedades profesionales. Lo que quiere decir que no podríamos tener una sociedad de profesionales cuyo uno de sus socios sea, por ejemplo, una EIRL. Deben ser todos los socios, ya sea personas naturales, reitero, o otras sociedades profesionales. A modo de ejemplo, en la mañana acabo de contestar una consulta a un contribuyente, que él como persona natural es socio de una sociedad de profesionales, pero a la vez es socio de su EIRL, el único socio. Entonces, tenía la duda de si debía dejar de ser socio de su EIRL. En definitiva, si tenía que hacer término de giro de esta EIRL para no perder la extensión de la sociedad profesional. Y acá vamos a aclarar que se refiere a la malla societaria de la sociedad de profesionales. No, no, la extensión no llega al individuo. O sea, si la persona natural que es socia de una sociedad de profesionales, él puede ser socio ya sea de una sociedad anónima, de una SPA, de una EIRL, pero eso no va a hacer perder la extensión a la sociedad de profesionales. Lo que sí, la malla societaria de la sociedad de profesionales debe estar solo constituida de personas naturales o, como ya le decía, de sociedades profesionales. Otro punto súper importante y que es necesario ser enfático es que las sociedades de profesionales, para cumplir todos los requisitos, deben tener un giro exclusivo. Y el giro exclusivo va a ser, obviamente, la prestación de estos servicios profesionales. Entonces, en consecuencia, una sociedad de profesionales no va a poder comercializar, porque solo va a tener un giro de prestación de servicio. No vendería producto. Además, todos los socios de la sociedad de profesionales deben trabajar en la sociedad de profesionales. Y acá vamos a explicar un poquito más en profundidad. Por ejemplo, tenemos una sociedad de profesionales en donde son solo médicos, por ejemplo. Todos los médicos deben ayudar en el objeto social, en la prestación de servicio. No podría haber un médico que es socio, pero que no trabaja para la sociedad. No podría haber, en ese sentido, solo un médico que aporte el capital, pero que no trabaje en esa sociedad. Y, por último, todos los socios deben tener profesiones u oficios afines al objeto social. Y, en este punto, es importante destacar que no se hace distinción si deben ser solo títulos profesionales. Si bien hablamos de sociedades profesionales, pueden haberlas conformadas por personas que poseen títulos que los habilitan para realizar actividades no profesionales. Si alguno de ustedes realiza alguna actividad que no es profesional, a priori no se podría dejar fuera de la conformación de una sociedad de profesionales. Lo importante es poder distinguir en profundidad cuál es la actividad que realiza y cuál es el nivel de certificación con el que está amparado para realizar esa técnica u oficio. Y, volviendo al punto anterior, cuando decimos que todos los socios deben trabajar para la sociedad, esto no excluye que la sociedad de profesionales emplee a otros trabajadores que no sean socios. El requisito es que todos los socios trabajen para la sociedad, pero eso no impide que, además, contraten a otras personas que, reitero, no sean socios de la sociedad. Entonces, para ir resumiendo el concepto de las sociedades profesionales que van a poder gozar de esta exención de IVA, se debe tratar de sociedades de personas, ya sea de responsabilidad limitada o colectiva civil, que se encuentren íntegramente conformadas por personas naturales que trabajen efectivamente en la sociedad, excluyendo la participación de socios capitalistas, lo que ya hemos reiterado, y que se dedica a prestar servicios o asesorías profesionales por intermedio de sus socios o asociados con la colaboración de dependientes que coayuden a la prestación de los servicios profesionales. Esta lámina resume bastante bien los requisitos que deben cumplir las sociedades de profesionales para poder ser calificadas como tal. Antes de seguir con la resolución 115 del 2022, que es la que establece un proceso extraordinario para estar registrado como sociedad de profesionales, un proceso ordinario, cuáles son las acciones de facilitación por parte de esta institución para el cumplimiento tributario, vamos nuevamente a hacer un pequeño resumen, recapitulando los puntos más importantes tocados hasta el momento. Al 31 de diciembre del año pasado teníamos que la definición de hecho grado básico de servicio principalmente estaba acotado a las actividades del número 3 y número 4 del artículo 20 de la ley de impuesto a la renta. A contar de este año, esa frase se elimina de la definición y en consecuencia todos los servicios quedan afectos a IVA salvo las exenciones que ya venían contempladas al 31 de diciembre del 2022 y que se mantienen a contar de este año y además se agregan dos exenciones, la primera de ellas relacionadas con la salud ambulatoria y la segunda relacionada con las sociedades de profesionales que ya vimos cuáles son los requisitos que debe cumplir el contribuyente para poder calificar como sociedad de profesionales, tener giro único, que todos los socios trabajen para la sociedad, o sea, no hay socios que sean solo capitalistas, que los socios posean un título afín relacionado con el objeto social, y que todos los socios sean personas naturales o a su vez otras sociedades de personas. Entonces, vamos a ver en detalle la resolución 115 del 2022. La resolución 115 está dividida en cinco resolutivos, ¿ya? Los tres primeros tienen que ver con el procedimiento extraordinario, procedimiento que se inició desde el 1 de enero de este año y que va a terminar al día 30 de junio de este año, un proceso que es extraordinario y que es único de momento. Ya no va a haber otro proceso extraordinario el año 2024, de acuerdo a la normativa vigente. En el resolutivo número 2 vamos a tocar el procedimiento ordinario para registrarse como sociedad de profesionales, procedimiento que sí va a estar vigente año a año y que también se inicia el 1 de enero y se cierra el 31 de marzo de cada año. Y ahí también vamos a ver cuáles son las características de ese procedimiento ordinario. En el resolutivo número 3 se mencionarán los documentos tributarios que deberán emitir los contribuyentes que califican como sociedad de profesionales, distinguiendo si van a tributar en primera o segunda categoría. Además, en el resolutivo 4 vamos a ver las acciones de facilitación contempladas en la resolución y que hacen, entre comillas, más sencillo esta etapa de transición para los contribuyentes que pasaron a estar exentos de IVA a quedar afectos a IVA a contar del 1 de enero de este año. Y por último, en el resolutivo número 5 mencionaremos a grosso modo las acciones de fiscalización pertinentes por parte de nuestra institución. Entonces, con respecto al primer resolutivo, a lo que tiene que ver con este procedimiento extraordinario de registro de sociedades profesionales, como ya les comentaba en la lámina anterior, está disponible en nuestro sitio web a contar del 1 de enero y va a estar en ese sentido disponible hasta el 30 de junio de este año. Los requisitos para acceder a este procedimiento son, en primer lugar, ser una sociedad de responsabilidad limitada o colectiva civil, como ya lo veníamos comentando en las láminas anteriores. En segundo lugar, que todos sus socios deben ser personas naturales o sociedades de profesionales no siendo requisitos de juntar los títulos. Y eso es súper importante de este procedimiento extraordinario. En definitiva, es una declaración jurada del contribuyente en donde no se le solicita que adjunte mayores antecedentes, solo que complete esta declaración y si cumple todos los requisitos de acuerdo a lo que estamos viendo, va a quedar automáticamente registrada como una sociedad profesional. sin mayor trámite. Y tercer requisito, no haber emitido documentos a efectos de IVA a contar de enero del 2022. Y si lo hizo, va a tener que hacer término de giro por las actividades de primera categoría y luego realizar el registro como sociedad profesional. Acá, a modo de anécdota, hace muy poco también me tocó ver un caso de un contribuyente que no podía acceder a este procedimiento extraordinario y el mensaje que le mostraba a la página era que, no obstante ser un contribuyente exento de IVA, históricamente, había hecho uso de crédito fiscal. Entonces, revisamos las declaraciones del formulario 29 y efectivamente, en un periodo X había uso de crédito fiscal. Nos contactamos con el contribuyente, el contribuyente modificó ese formulario 29 y al día siguiente ya el sistema le permitió, sin mayor trámite, acceder al procedimiento extraordinario y al día de hoy ya cuenta con la anotación que indica que es una sociedad de profesionales que decidió tributar en primera categoría. Ya como a modo de anécdota, eso quiere decir que, en algunos casos, podrían ustedes enfrentarse a ciertos inconvenientes, pero, si estos son subsanados, van a poder acceder sin mayor trámite al procedimiento extraordinario. Ahora tenemos el procedimiento ordinario y que, a diferencia del anterior, está abierto entre el día 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Y acá vamos a hacer dos distinciones. En este procedimiento ordinario, el contribuyente puede acogerse a él al inicio de actividades, dentro de los dos meses siguientes al inicio de sus actividades, en donde debe, sí, aportar antecedentes, como, por ejemplo, la escritura de constitución o las modificaciones que haya realizado a la misma, también, que es importante en este procedimiento ordinario, que se adjunte los títulos profesionales o no profesionales, como comentábamos anteriormente, de cada uno de los socios. Y se debe completar también una declaración jurada si opta a tributar conforme a las normas de primera o de segunda categoría. Esto, al momento del inicio de actividades, el contribuyente tiene la opción dentro de los dos meses siguientes al inicio de las actividades. Y tenemos el procedimiento ordinario cuando el contribuyente ya lleva cierto tiempo ejerciendo. Esto sí tiene que ver con este plazo que ya les mencionaba, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año, donde también a través de petición administrativa, materia, registro de sociedades profesionales, cumpliendo los mismos requisitos que vimos anteriormente, debe aportar antecedentes. Entonces, también debe adjuntar a la constitución o la modificación de la escritura de constitución de la sociedad, los títulos profesionales o no profesionales, la declaración jurada, en donde se opta a tributar en primera o en segunda categoría. Y acá se agrega, como entendemos que el contribuyente lleva tiempo operando, debe adjuntar el balance inicial de la sociedad según el último balance practicado antes de la opción. Eso también es importante tenerlo en cuenta que es un antecedente adicional que se agrega cuando el contribuyente opta dentro de los tres primeros meses del año, cuando ya lleva más de dos meses de funcionamiento. También tenemos el caso de contribuyentes que a la fecha no son una sociedad de personas o un colectivo. Ya contribuyentes, una SPA, por ejemplo, donde cuando el contribuyente, una vez que se ha reorganizado, ya sea vía transformación o conversión y presenta los antecedentes, ya sea si hizo la transformación en notaría o si hizo esta modificación a través del registro de empresas que está disponible a través de internet, una vez que ya, entre comillas, ha mutado su calidad de persona jurídica, puede acogerse a cualquiera de los dos procedimientos señalados anteriormente. Pero es importante destacar que el contribuyente para poder acceder como sociedad de profesionales para poder pertenecer a este registro debe primero contar desde el punto de vista del tipo de personas jurídicas con los tipos de personas jurídicas que estableció la normativa. Entonces, reiteramos que sociedades por acciones ya desde el punto de vista de la forma quedan fuera y deben hacer esta reorganización que hemos mencionado. A continuación, Oscar nos va a relatar el resolutivo número 3 y de la resolución 115. Así que ahí lo dejan. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Pedro. Me toca exponer la parte de documentación tributaria. Recordar que la misma resolución que comentaba Pedro, la 115, entrega varia información documental en los distintos casos que se presenta el contribuyente. En este primer caso que voy a comentar es el contribuyente que es sociedad de profesionales y optó por tributar conforme a las normas de primera categoría. Acá existe una instrucción y además existe un plazo para seguir emitiendo un documento que voy a explicar a continuación. Las sociedades profesionales deben emitir factura o boleta exenta en formato electrónico. Recordar que hoy en día todos los documentos están por ley obligados a emitir en formato electrónico. Entonces, los contribuyentes que son sociedades profesionales y que optan por tributar con normas de primera categoría deben emitir factura o boleta exenta dependiendo a quién le van a emitir el documento. De todas formas, nuestro servicio dio un plazo de seis meses, es decir, hasta el 30 de junio para implementar esta solución dado que no todos los contribuyentes estaban inscritos en factura o no estaban inscritos en boleta. Entonces, se otorga un plazo de seis meses para que el contribuyente pueda seguir emitiendo sus boletas de honorario electrónicas también por esos servicios. El primero de julio se termina este permiso para seguir emitiendo su boleta de honorario y deberán emitir 100% sus documentos como factura o boleta electrónica. ¿Ya? Para el contribuyente de sociedades profesionales que optó por seguir tributando con normas de segunda categoría, estos emitirán su BHE, su boleta de honorario electrónica, como lo hace habitualmente. para ello no hay mayores cambios. Entonces, en resumen, el contribuyente que está inscrito como sociedad profesionales o base en la inscripción como sociedad profesionales puede seguir emitiendo boletas de honorario electrónica hasta el 30 de junio o emitir factura o boleta inscribiéndose en los sistemas correspondientes. Adicionalmente, la misma resolución en el resolutivo cuarto entregó algunas facilitaciones a los contribuyentes para que este cambio de la modalidad de emisión de documentos fuera lo más simple posible para el contribuyente. ¿Qué hizo nuestro servicio? En primer lugar, cambió las características de las actividades económicas que iban a cambiar. Se publicaron en el sitio web en el portal de IVA los servicios. Sistémicamente, todos los contribuyentes que tenían estas actividades económicas se le hizo estas modificaciones en sus datos. Por otro lado, los contribuyentes que actualmente utilizaban factura exenta hasta el 31 de diciembre, el servicio le habilitó el documento factura afecta en forma automática a contar del 1 de enero del 2023. Con esto, el contribuyente ya desde el 1 de enero podía emitir la factura electrónica afecta. Este no es el caso de sociedad profesional. Este es el caso que el contribuyente era exento y por el cambio de la ley pasó a ser afecto. Entonces, debe emitir el documento afecto tanto factura o boleta. Adicionalmente a eso, nuestro servicio tiene como condición o requisito para emitir este documento que el contribuyente haya sido verificado en su domicilio o en su información que aparece en nuestro servicio de su actividad económica. Para esos contribuyentes se dejó el indicador de verificación de actividades en un estado que permita emitir la factura sin tener que ir al servicio o a través del sitio web para solicitar esta verificación. Esto es una medida para que el contribuyente no tuviera problemas para emitir factura afecta a contar del primero de enero. ¿No? Para los contribuyentes que emitían boleta boleta de venta de servicios también se le habilitó el documento boleta de venta de servicios afecta. Recordar que si un contribuyente emite a consumidor final debe emitir boleta y si le emite a un contribuyente a una empresa debe ser factura. Por eso se habla de factura y boleta dependiendo del caso a quien le va destinado el producto o servicio. Y como última medida que fue realizada la semana pasada solo a quienes operan con sistema de facturación con un software de mercado es decir no operan con la página del servicio se le se le habilitó folios en forma masiva electrónicos para que pudieran emitir documento factura afecta sin problema. ¿Qué pasaba? Que al activar el documento afecto algunos contribuyentes le le daban pocos folios a esta aplicación porque no había historia de documentación afecta en el pasado. Entonces lo que se hizo es simular la la emisión de documentos exentos del pasado y emitir perdón cargar la misma cantidad o similar de folios electrónicos para el documento afecto para quienes operan con software de mercado. Estas cuatro medidas se hicieron como medida de facilitación a la mayoría de los contribuyentes que estaban vigentes y que tenían cierto movimiento durante el año 2022 para que no tuvieran problemas en emitir su documentación electrónica. Eso con respecto a la documentación tributaria. Ahora, Pedro. Perfecto. Muchas gracias, Óscar. Entonces, resumiendo lo contemplado en la resolución 115 que consta de cinco resolutivos, nosotros hemos expuesto cuatro, el quinto resolutivo dice que no obstante por ejemplo este tipo de facilitación contenida en el resolutivo uno de este procedimiento extraordinario, el servicio de impuestos internos con posterioridad tiene las facultades de fiscalización para corroborar que lo informado en esa declaración jurada por parte del contribuyente sea efectivamente apegado a la realidad. Resumiendo entonces la resolución 115 tenemos en el resolutivo número uno un procedimiento extraordinario único de acuerdo a la legislación vigente que está disponible en el portal institucional desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de junio en donde completando esta declaración jurada y cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley el contribuyente va a quedar con la calificación de sociedades profesionales pudiendo acceder a la exención de IVA ya sea tributando bajo las normas de primera o de segunda categoría y emitiendo como dice el resolutivo número 3 el documento factura exenta o el documento boleta de honorario dependiendo del caso además tenemos en el resolutivo número 2 o el procedimiento que es ordinario el cual el contribuyente puede acceder ya sea con dos hasta dos meses una vez constituido o sea lo hace desde el inicio de actividades o si ya lleva más de ese tiempo en funcionamiento de hacerlo entre el día 1 de enero y el día 31 de marzo de cada año bien este caso sí debe aportar antecedentes en donde destacamos principalmente que en este caso sí se solicita que el contribuyente aporte los títulos profesionales o no profesionales que los habilitan para trabajar de acuerdo a la actividad del objeto social y y destacamos también en el resolutivo número cuatro en las acciones de facilitación que están vigentes para los contribuyentes que han transitado desde actividades exentas a actividades afectas con el propósito como hemos dicho desde el principio de facilitar el cumplimiento tributario ahora vamos a analizar un par de ejemplos de actividades que en esta transición del 31 de diciembre al 1 de enero vamos a ver si quedaron afectas o exentas de acuerdo a a las exenciones vigentes y de acuerdo en definitiva a a a cómo cambió la definición de derecho grado básico de servicio tenemos por ejemplo los servicios prestados por un establecimiento de educación los cuales antes de de este año ya se encontraban exentos de IVA y como mencionamos en una de las primeras láminas a contar del 1 de enero siguen exentos de IVA ya que la la exención contenida en el número 4 del artículo 13 de la ley de IVA no ha sido modificada ya como decíamos entre el artículo 12 y el artículo 13 de la ley de IVA ya existían exenciones y esas exenciones reiteraban que no han sido modificadas lo que se modificó fue la definición de hecho grado de servicio y se agregaron un par de exenciones la de salud ambulatoria y la relacionada con la sociedad de profesionales que ya hemos mencionado en el resolutivo 115 qué qué pasa con una SPA con giro comercial y servicios profesionales esta estaba exenta al 31 de diciembre del 2022 pero a contar de este año está afectada ya que como mencionamos anteriormente no cumple con el requisito de prestar exclusivamente los servicios profesionales reiteramos que para calificar como sociedad de profesionales estas deben tener un giro único el giro único obviamente debe ser la prestación de los servicios profesionales por lo tanto no podría continuar siendo exenta bajo esos telos y además como es una SPA no es una sociedad de personas que es una sociedad en donde el socio o alguno de los socios es solo un socio capitalista y esto también como les decía al principio está ya contestado para consultas en particular en los oficios que se mencionan al pie de la lámina entonces reitero la invitación a que se visite el sitio web principalmente el apartado relacionado con el IVA los servicios y cuando las dudas no son resueltas en ese apartado la invitación se extiende a que se visiten las preguntas frecuentes y con posterioridad si la duda no fue resuelta en las preguntas frecuentes se invita al contribuyente a que visite la jurisprudencia administrativa en donde pueden encontrar oficios como los que son mencionados al pie de esa lámina y por último si ya agotadas esas instancias el contribuyente permanece con inquietud con respecto a su situación particular la invitación es a que canalice la consulta formalmente a través del sitio web de impuestos internos ¿qué pasa con los servicios odontológicos ambulatorios? teníamos que estos no estaban grabados con IVA al 31 de diciembre del 2022 y no estar grabado con IVA es muy parecido a ser exento de IVA que es la realidad que tiene a contar del 1 de enero del 2023 pero desde el punto de vista conceptual es distinto ya que antes no era una de las actividades que estaban grabadas con IVA recordamos que para ser exento el primer requisito es haber estado grabado con IVA y luego por decisión del legislador se establecen exenciones en virtud de la cual tenemos al día de hoy que los servicios odontológicos ambulatorios están exentos de IVA ¿ya? eso de acuerdo al número 20 letra E del artículo 12 de la ley de IVA que fue modificada por la ley que hemos mencionado durante toda la ponencia que es la 21.420 que es la que nos trae todos estos cambios y esto en particular está sostenido a su vez por el oficio 2411 del año pasado reitero para quienes quieran solucionar dudas particulares o quieran profundizar con respecto a este tema la invitación es a que se visite el sitio web y por sobre todo en el apartado de la jurisprudencia administrativa hay harto material interesante y por último las asesorías relacionadas con la actividad forestal ¿estarán grabadas o no con IVA? al igual que el caso anterior las asesorías forestales estaban no grabadas con IVA el año pasado y este año si están afectas a IVA con la modificación del artículo 2 de la ley de IVA que es la que es el artículo en donde está definido el concepto de hecho grabado básico de servicio si quedan este tipo de asesorías afectas a IVA a contar de este año es importante antes de pasar a la ronda de preguntas es importante destacar temas como que cuando existen exenciones independientes de la calidad jurídica del contribuyente por ejemplo para el caso anterior en donde teníamos un servicio odontológico ambulatorio o en definitiva servicios de salud ambulatorio sin hacer mayor distinción si estos son prestados por una ASPA que un ASPA no califica como sociedad profesional y por lo tanto no puede gozar de la exención de sociedades profesionales acá es el servicio el que está exento entonces reitero independiente de la calidad jurídica del prestador se mantiene la exención para ese servicio ¿ya? para aclarar un poquito ese punto que fue una consulta que en el chat vi bastante si la calidad jurídica incidía cuando había una exención explícita a un servicio muchas gracias por por sus consultas sobre todo y pasemos a contestarla esto genial gracias Pedro gracias Oscar por la presentación por acercarnos a esta modificación en la ley 21.420 agradecer a todos los que se han ido conectando desde que comenzamos la sesión ya superamos la barrera de los 1.500 MIPIMES y PIMES de lo largo y ancho del país que estamos conectados así que gracias a todas y todos que se han ido sumando a la conversación por sus consultas que la hemos recopilando son varias así que vamos a tratar de darle cabida a todo y desde esa perspectiva recordarles simplemente quienes se conectaron más tarde y quienes lo hicieron a temprana a temprana hora también van a tener en vuestros correos electrónicos toda la información que veamos y hayamos visto en la sesión del día de hoy como siempre la grabación la vamos a subir en nuestro canal de YouTube les vamos a compartir dicho link y también les vamos a hacer llegar la presentación de Pedro y Oscar en formato PDF para que lo puedan descargar tener esto en grande en sus computadores que los puedan descargar compartir conversar compartir valga la redundancia con vuestros equipos con contadoras y contadores que estén viendo el tema contable y así generar esa sinergia y esa conversación desde el punto de vista de la el tema visto en la sesión del día de hoy vamos con las consultas muchachos son varias vamos a ver cómo podemos abarcar desde algunos casos puntuales Pedro y Oscar y eso nos permitan a todos obviamente abarcar la mayor cantidad de situaciones e instancias que están nuestras pymes del día de hoy vamos partiendo María Díaz gracias María una empresa individual EIRL que efectúa cuidados de pacientes a domicilio sigue exenta o cambia su situación perdón una empresa individual EIRL claro una empresa individual dice una EIRL que efectúa cuidados de pacientes a domicilio sigue exenta o cambia su situación a priori lo primero es revisar el código de actividad ya en nuestro sitio institucional hay un apartado con los códigos de actividad porque más allá de cómo el contribuyente define en la glosa descriptiva la actividad económica que hace él además hizo una elección de elegir un código de actividad revisamos con ese código de actividad si al día de hoy esa actividad quedó afecta o exenta en primer lugar ya y en el caso que la actividad por ejemplo al día de hoy esté afecta IVA el contribuyente debiera hacerse la consulta en primer lugar si cumple con los requisitos para calificar como una sociedad de profesionales que van a quedar con un giro único que va a ser la prestación de estos servicios profesionales por ejemplo que todos los socios trabajen para la empresa y en ese sentido tratándose de una IRL desde el punto de vista de la forma no hablamos de una sociedad porque como lo dice el vocablo una sociedad requiere como requisito indispensable que al menos sean dos individuos o un individuo y otra sociedad de personas una IRL de entrada no calificaría para ser una sociedad de profesionales pero contestando en específico a la consulta de 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 nuestro asistente la primera invitación es a que revise el código de actividad que tiene ¿ya? y en el caso que por ejemplo sea un código de actividad que que tiene la letra G ¿ya? que como decía en la semana pasada es una nebulosa nosotros lo entendemos como un código que es gris porque no es tajante a la hora de decir si es afecto exento ahí va a depender de cómo el el prestador del servicio realiza la actividad ¿ya? y ahí entran a operar definiciones tanto contempladas en la ley de renta como en la propia ley de IVA en donde cierta forma de prestar el servicio va a calificar para estar exenta de IVA por ejemplo y otras formas van a quedar catalogadas como afecta ahí ¿ya? no somos tajantes a la hora de contestar preguntas en específico en este caso porque hay demasiada información con la que no contamos como para poder decirle a ese consultante sí o no de forma tajante de forma veraz porque no poseo ni siquiera el root como para tener certeza si el giro que relata tener es efectivamente el código de actividad que informó ante impuestos internos ¿ya? Pedro ¿Andrés? dime dime Oscar solo complementar que yo estaba revisando todas las consultas que llegaban entonces para no contestar una por una varias se repiten varias tienen una misma concepción en la pregunta entonces queríamos abarcar las que más se repiten y contestarla no sé qué te parece sí sí por favor hagamos esto de una conversación solo complementando lo que dijo Pedro al comienzo se pasa a ser entonces fundamental Pedro en ingresar a mi escritorio del servicio impuesto interno revisar cómo está la situación hoy a 18 de enero si hubo cambio o no hubo cambio a tu juicio o a la experiencia en los días sucesivos pueden ir cambiando y mutando aún más giros códigos o es decir con el escenario que me encuentro hoy día después del webinar me conecto ahora en paralelo y me aparece que sigo afecto o de exento pasé afecto todavía pueden haber casos que pueden ir cambiando si podríamos enfrentarnos a situaciones que cambian en el futuro porque tenemos acá una una situación que es extraordinaria que es este plazo de los seis meses entonces nosotros hacemos cambios en la medida que los contribuyentes informan su situación ¿ya? y acá tenemos un espacio temporal bastante amplio que es de seis meses en donde nosotros a priori no podríamos decir que el contribuyente no tomó la decisión de convertirse en sociedades profesionales por ejemplo entonces no podríamos ser completamente tajantes a la hora de decir que ese contribuyente va a ser afecto a contar de agosto porque plazo para tomar la decisión para reorganizar si cumplió requisitos plazo tiene eso es importante destacar que ya no es una inmediatez lo comentabas tú en la presentación tenemos hasta junio ¿no? claro hasta el día treinta de junio de junio sumarles a través del chat le hemos compartido dos links importantes primero la página del servicio donde dice iba en la prestación de servicio donde hay una aclaratoria de cuáles sí cuáles no que nos compartió Pedro desde el punto de vista de internamente para que lo puedan revisar un poco más información con respecto a este iba en la prestación y también acabamos de justamente el código de actividades del puesto interno también les compartimos el link que también se los vamos a hacer llegar en el correo electrónico por la tarde junto con la presentación y el video para que puedan revisar cada código de vuestras giros de vuestras empresas y así poder revisar en qué estado está al menos hoy en qué estado quedó o está desde el punto de vista de la situación en que estamos Oscar me comentaste en las preguntas ¿quieres comenzar tú desde el punto de vista de cuál es lo que más viste repetido y sobre eso vamos profundizando por favor super solo complementar de ese listado de actividades económicas que compartió Andrés en el chat el link aparece nosotros publicamos específicamente las actividades económicas que cambiaron el primero de enero en adelante hay que decir ante la exenta ahora pasaron una afecta es un listado de actividad económica que el contribuyente debe revisar si posee esa actividad económica y se dará cuenta del cambio que tuvo su empresa o el mismo si es que él está consultando por él perfecto perfecto otra de las consultas que se repite es qué pasa cuando no tiene habilitado el documento boleta o factura afecta como decíamos en la presentación habíamos hecho una 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 facilitación agregando el documento a la mayoría de los contribuyentes que estaban vigentes o que habían tenido movimientos para nosotros de declaración de emisión de documento en el último año 2022 a esos contribuyentes se les hizo la modificación del documento habilitándose la factura electrónica afecta o boleta afecta a contar del primero de enero del 2023 si no la tiene y le corresponde tiene dos opciones una si opera con un proveedor hacer agregar el documento con su proveedor si opera con nuestro sistema gratuito tiene que hacer el reporte ya sean por internet o en la oficina para que le habiliten el documento esa esa habilitación es rápida debería ser de un día para otro como máximo y podría emitir su documentación afecta con estas con esas condiciones eso con respecto a los que no no tienen el documento habilitado otra de las consultas que se repiten es preguntan por varias condiciones que deben cumplir la sociedad profesional la invitación y ahí no sé si Pedro después me complementa es que ellos los que quieren inscribirse como sociedad profesional vayan a este registro extraordinario de sociedad profesional que está en la web pongan sus datos realicen la validación que le entrega en línea al sistema si cumplen se pueden inscribir inmediatamente a través de la aplicación si cumplen y la aplicación les dice que no pueden ir a la oficina a revisar presencialmente cuál es el antecedente o el requisito que les falta ya existen esas dos vías para que el contribuyente se pueda inscribir como una sociedad profesional porque preguntaban qué pasa si me falta esto o si me falta esto o otro en línea se entrega la información y en oficina obviamente se entrega verbalmente qué es lo que le falta o qué debería hacer el contribuyente para hacer una sociedad profesional perfecto y en ese sentido me gustaría agregar de la mano a lo que nos cuenta Oscar que independiente si el contribuyente se inscribe como sociedad de profesionales se registra como sociedad de profesionales el último día que tiene la chance para hacerlo acá lo beneficioso es que queda desde el 1 de enero como sociedad de profesionales queda desde el 1 de enero exento entonces por eso sea todo este plazo tan extenso precisamente porque es una transición que no para todos va a ser tan fácil de implementar por lo tanto sea este plazo que es más holgado pero que independiente si se pueden reorganizar en mayo por ejemplo y ahí cumplen con el requisito de ser una sociedad limitada van a quedar exentos desde el día 1 de enero de este año sin tener que correr riesgo de pagar multas o rectificar los periodos anteriores ya en eso también queremos ser súper claros gracias Pedro la otra pregunta que vi varias veces se refieren específicamente a la a la empresa a las APR la sociedad de aguas potables rurales acá existe una resolución no hablo de IVA los servicios sino que hablo de una resolución que a las APR a los comités o las sociedades o las asociaciones de aguas potables rurales que se me olvidó la sigla ellos tienen una excepción hasta el 30 de noviembre de este año para seguir emitiendo la boleta en papel ya no tienen que ver con el IVA a los servicios probablemente tal correcto perfecto hay una se pueden transparentar porque hay una una moción de hacer un cambio de ley a estos contribuyentes que está en proceso recién comenzando esa línea de trabajo que a los contribuyentes les puede confundir que tiene que ver con el IVA a los servicios pero esta resolución que ya está publicada es solo autorización para emitir la boleta en papel en este caso es afecta voy a leer otra consulta que me llegó que la tengo acá anotada dice soy profesional independiente pero además persona natural con giro agrícola para mis prestaciones profesionales puedo dar factura exenta sin necesidad de constituir una sociedad profesionales acá como decía Pedro el caso que ustedes entregan en los chats son muy generales no podemos responder como a ciencia cierta que le corresponde emitir con la información que ustedes no entregan por eso es bueno que ustedes revisen sus su actividad económica en el portal que indicamos anteriormente vean qué les corresponde emitir cuáles no y se puedan auto atender en nuestro sitio web en la mayoría de los casos se podría dar ese caso que revisando su actividad económica se darán cuenta qué documentos deben emitir otra indicaba al pasar a sociedades profesionales siguen emitiendo facturas exentas como decía Pedro en la presentación y lo complementábamos también las sociedades profesionales tienen plazo hasta el 30 de junio para emitir pueden seguir emitiendo boletas de honorario electrónico pero si ya cuentan con la solución de factura exenta lo pueden hacer desde ya factura o boleta exenta Pedro y ahí o sea disculpa Oscar meter la cuchara ahí la recomendación es si ya pueden o está a través de obviamente el software del servicio que es gratuito y que está mucho más a la mano el llamado es que ya se empieza a generar desde ese cambio esperar a última hora por algún cambio que pueda existir todavía en alguna circular ¿cuál podría ser el llamado entendiendo que si hoy día ya está disponible lo siga haciendo como venía haciéndolo o ya haga el cambio mientras antes mejor llamémoslo así la recomendación es hacerlo antes obviamente porque la emisión se hace a través de un certificado digital que tiene un costo para el contribuyente porque nosotros le llamamos un carnet de entidad virtual que tiene un costo entre 10.000 y 15.000 pesos anuales dependiendo de la modalidad que se utilice para emitir facturas a través de nuestro sitio web si bien la aplicación es gratuita sí o sí se debe contar con un certificado digital para darle una seguridad y una veracidad al documento la invitación es que nos esperen al 30 de junio para hacer la factura o la boleta y se empiecen a inscribir en nuestro sistema que tenemos disposición de forma gratuita a los contribuyentes para que comiencen a emitir su documentación de forma definitiva perfecto perfecto Pedro luego de comentar lo que es la famosa categoría o la columna el G muchos han preguntado ahora a través del chat en este inmediate si puedo volver a aclarar cuando me aparezca esa letra G qué significa o qué debo hacer con respecto a esa actividad económica esos códigos de actividad grises que nosotros mencionamos va a depender de la casuística y de en definitiva de cómo opera el contribuyente cómo desarrolla la actividad económica por ejemplo quien realiza una actividad de mantenimiento por ejemplo en principio podría ser una actividad afecta a IVA ¿cierto? pero si esta actividad de mantenimiento en primera categoría cumple con lo establecido en en una exención de IVA cuando realiza cuando realiza la actividad de mantenimiento en donde se tiene protagonismo el esfuerzo físico por sobre las herramientas el capital invertido para realizar este tipo de mantenimiento calificaría como una exención de hecho la actividad que está realizando el contribuyente sin que él tenga que hacer algún tipo de trámite adicional ¿ya? pero son casos súper específicos y en donde al final el que sabe mejor cómo opera es el contribuyente nosotros lo que podemos hacer en virtud de la información que el contribuyente nos relata explicarle qué pasa en la situación A en la situación B en la situación C etcétera pero finalmente y en honor a la verdad son los contribuyentes los que en terreno en la práctica en sus puntos de venta son los que saben cómo cómo realizan las actividades económicas entonces por eso y siendo súper responsables durante esta charla nosotros nunca hemos querido ser súper tajantes a la hora de indicarle a un contribuyente cuando nos hace la consulta si va a ser a priori afecto exento porque en muchos casos carecemos de información con respecto a cuál es su modelo de negocio ya entonces por eso cuando encontramos un contribuyente que tiene un giro con la letra G que para nosotros es un giro gris le planteamos de acuerdo a a la jurisprudencia vigente cuáles son los distintos escenarios pero finalmente es el contribuyente en base a la información que nosotros ponemos a su disposición el que va a tomar la decisión si le procede en ese instante emitir un documento de afecto exento perfecto sumamente importante también Pedro sumar a la a la conversación es que en eso gris que concuerdo o lo que lo que comentas que son los menos entendiendo digamos cuál es es que si como se dice mucho no nos dejemos de estar que si bien queda a manos del contribuyente desde el punto de vista definir el modelo y como tú bien destacas como me dedico al giro de esa actividad si poder dejarlo a lo mejor corrígeme de forma clara y estipulado ante el servicio alguna solicitud administrativa oyendo alguna oficina para que luego del 30 de junio a partir del 1 de julio no caigamos en una incongruencia que finalmente salga peor digamos el escenario o sea es decir no por efectos corrígeme de dejarlo solamente a una definición propia del contribuyente es que también queden en corde con el servicio por supuesto por eso la invitación va a ser siempre seguir esta ruta o este viaje por así decirlo visitar el sitio en específico al tema al tema contingente del IVA de los servicios ver la folletería asociada las preguntas frecuentes asociadas en específico al IVA de los servicios si ahí no se logra encontrar la respuesta a la situación particular el camino es ir al apartado de preguntas frecuentes con posterioridad si en las preguntas frecuentes y en la legislación asociada no se logra tener un real entendimiento de cuál es la situación particular ya el camino va a ser visitar en este orden circulares resoluciones y por último la jurisprudencia administrativa que es la que toca la casuística más detallada en donde sin entrar en detalles de quién fue el consultante o sea está disponible la información en términos de cuáles son los antecedentes cuál es el modelo de negocio cuáles son las características del consultante y cuál es la respuesta que se le da a esa consulta en particular y ver si la situación individual se asemeja a las respuestas que ya el servicio ha entregado si agotando todas esas instancias el contribuyente no encuentra respuesta no le queda claro cuál va a ser su correcta tributación los invitamos a que canalicen la consulta a través ya sea de una petición administrativa de un contacto web o de la consulta de interpretación de normas todas opciones disponibles para cada contribuyente basta con que se validen con su ruta y clave en nuestro portal perfecto gracias Pedro Oscar sigamos con las consultas vi muy a la pasada las OTEX las famosas organismos técnicos de capacitación en qué escenario quedan no la tengo las preguntas que se respetían pero si tienes una sí por lo menos a pronto decía digamos que espérame la tenía por acá las OTEX quedan grabadas a IVA o siguen exentas ya que es un servicio de capacitación hablamos más del servicio tipo entendemos que la actividad de educación de capacitación en términos generales es una actividad que ya gozaba de exención antes de la entrada en vigencia de este punto de la ley 21.420 por lo tanto es una de las exenciones que se mantiene lo relacionado con actividades que podemos definir como educacionales en donde hay hay un tutor un un especialista en en una cierta técnica o arte que transmite su conocimiento ya no no entendemos solamente la actividad docente de de los pedagogos sino que instrucciones en artes marciales por ejemplo son actividades que no no están afectas a IVA un instructor en artes marciales podría tributar perfectamente en segunda categoría emitiendo sus boletas de honorario no es una actividad grabada con IVA ya perfecto Oscar ¿qué otros temas viste que se repitieron entendiendo digamos las varias consultas que teníamos que viste más por ahí sí la otra de las consultas que nos hacían eran eran dos similares una los contribuyentes que eran exentos por ciertas normas en el pasado si es con esta norma cambiaban por ejemplo la polla de beneficencia lotería algunas universidades esas siguen siendo exentas por ley la ley no las modificó y similar a esa consulta nos preguntaban si había un mecanismo para pedir exención para algunos servicios y la verdad es que no es que un contribuyente pueda decir yo quiero seguir siendo exento particularmente y que el servicio lo otorgue nosotros no podemos ir en contra de lo que indica la ley indicando que los servicios tienen IVA hoy en día no hay un mecanismo para decir mi campo específico quiero que sea exento no pasa por ese ámbito ¿ya? en resumen no existe una exención particular para cierto contribuyente la única forma es que la actividad económica sea exenta o bien sea una sociedad profesional ya perfecto esas son las que yo resumí en como los grupos que más más conceptos y consultas hacían el resto yo entendía que Pedro iba iba resolviendo la presentación sobre todo con los ejemplos los ejemplos fueron aclaratorios con varias las consultas que eran más particulares por eso no las anoté la iba eliminando en ese detalle Oscar Pedro entendiendo que fueron muchos los casos por ejemplo a modo de resumen entendiendo que tenemos con por ejemplo que anoté por acá también los transportes de personas los arriendos de inmuebles no amoblado el transporte como bien le dije el tema la capacitación el jardín infantil los servicios computacionales etcétera etcétera importante recalcarlo esos casos muy puntuales o más bien no sé si puntuales o genéricos desde mi ignorancia disculpen más o menos ya está claro el escenario desde el punto de vista como queda y solamente ingresando a mi SI o a mi escritorio me va a aparecer esa actividad o a modo de de experiencia hay cosas que aún no están resueltas o son muchos más los específicos que aún están en esa zona gris desde el punto de vista de la actividad económica con sólo como dijo Pedro con sólo yo acceder y ver digamos las preguntas frecuentes o simplemente revisar mi actividad económica pudiésemos resolver la gran mayoría de los casos muy puntuales los peluqueros por ejemplo etcétera etcétera claro o sea en el territorio la 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 mayoría de los contribuyentes a la fecha ya tiene tiene una certeza de 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 cómo va a tributar ya ahora cuando tenemos estos giros grises o cuando tenemos actividades como peluqueros por ejemplo eh acá es importante distinguir que la actividad de peluquería en primera categoría no se ve tocada por la implementación de la ley 21.420 ya la actividad de peluquería en primera categoría ya estaba afecta a IVA ya son los peluqueros que que pueden acceder a a la tributación en segunda categoría los que los que no 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 están afecto a IVA pero en el trito rigor ya hay varios hay varios ordinarios oficios ordinarios me refiero son estos pronunciamientos que el servicio hace en base a las consultas de los contribuyentes ya eh hace dos años si no me equivoco ya está definido que la la peluquería per se es una actividad de primera categoría salvo que el contribuyente la desarrolle como peluquero en segunda categoría y es eh no tiene gente contratada por ejemplo es un modelo de negocio distinto entonces y agarrándome de 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 esta explicación contestando una pregunta que vi en el chat en donde una persona eh eh se hacía la pregunta si en definitiva la interpretación la hace el propio contribuyente eh aquí reiteramos nosotros institucionalmente lo que hacemos es entregarle al contribuyente la información idealmente lo más amigable posible que una de las instancias para hacerlo es esta pero quien tiene la certeza de cómo funciona realmente en base a la casuística es el propio contribuyente entonces ahí es donde él se ajusta a la clasificación que nosotros le podemos entregar pero lo que nosotros desde la vereda de la responsabilidad no podemos decir es afirmar a priori que el contribuyente si está cumpliendo tales condiciones o si está ejecutando tal modelo de negocios porque carecemos de información para contrastarlo ya eso de nuevo queremos ser súper claro perfecto gracias Pedro por sumar por ejemplo otro caso que tengo de Yanet Valenzuela si es SPA y he emitido factura exentas en diciembre debo sí o sí hacer término de giro si es SPA y emitió factura perdón exenta sí no lo que dice lo que dice el resolutivo es si ha emitido durante el año 2022 factura afecta ya pero por sobre todo por sobre todo si quiere entiendo que la pregunta va dirigida para calificar como sociedad de profesionales lo primero que debe hacer es cambiar su ropaje jurídico pasar de ser una SPA a ser una sociedad de responsabilidad limitada por ejemplo ya si es una SPA con un solo socio entonces el primer desafío va a ser encontrar un socio el segundo desafío va a ser que ese socio tenga una profesión afín a la de ella ya y luego de eso hacer esta transformación y acogerse ya sea al procedimiento extraordinario o al procedimiento ordinario según ella lo decía ya pero lo primero lo primero es para poder calificar como sociedad profesionales es que deje de ser una SPA perfecto o sea y ese tipo de cambio societario ya hemos nacido con formación como tú dices de empresa necesariamente hay que realizarlo no es solamente una gestión dentro de impuestos internos es decir hay un tema un poquito más amplio que hacer ¿no? ahí tenemos dos alternativas la primera bueno va a depender de cómo hicieron la constitución si se constituyeron con vía escritura pública en una notaría ahí tienen que que por ese mismo camino hacer la modificación pero si constituyeron la la empresa en empresa en un día con el registro de sociedades se hace se hace la modificación en ese portal y luego esa información se hace disponible al servicio de impuestos internos perfecto se comentaron algunos casos también Pedro de las fundaciones sin fines de lucro dentro de sus que son exentas hablaban por lo menos de la experiencia ¿se mantienen? ¿dice algo la normativa? reiteramos que en principio todos los servicios quedan afectos salvo las exenciones que ya la ley ha detallado y se agregan la salud ambulatoria y las sociedades de profesionales ya la el tema de sin fines de lucro tiene tiene referencia con respecto a renta pero acá estamos hablando de 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 impuestos IVA ¿ya? entonces también hay que separar un poquito conceptualmente las aguas perfecto mira mira la consulta Pedro que nos comenta Natalia Vergara entendiendo digamos que a lo mejor pueden estar muchos en el caso dice si eliminamos los giros de IVA ¿se podría aplicar la exención del IVA? es decir me lo imagino en bruto empiezo a eliminar el giro y a sumarme a otros giros que queden exentos ¿se puede dar ese ejercicio tan así? y esa y eso no requiere ningún otro tipo de 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 cambio la verdad es algo y es súper lógico o sea no si dentro de de todo mi catálogo de actividades económicas yo empiezo a eliminar todas las que son afectas a IVA y me quedo solo con actividades exentas a IVA sin mayor trámite el contribuyente se transforma en un contribuyente exento o sea independiente de su calidad jurídica si es sociedad anónima STA IRL contribuyente persona natural va a ser un contribuyente exento en lo que sí hay que hay que tener claro que si el contribuyente todo esto dentro del contexto de la primera categoría ¿ya? claro elimina todas las actividades afectas en primera categoría y se queda con actividades exentas en primera categoría no tiene que hacer ningún trámite adicional distinta suerte es si un contribuyente que tenía actividades afectas a IVA o sea actividades de primera categoría afectas a IVA y decide quedarse solo con un giro en segunda categoría ahí el camino es hacer término de giro en primera categoría para conservar correctamente su actividad en segunda ahora si no hace el término de giro que de todos modos lo invitamos que lo haga de manera oportuna para que no se exponga a pagar multas innecesarias por dar aviso de manera tardía podría seguir emitiendo boletas de honorario si en estricto rigor solo está realizando esa actividad de segunda categoría pero eso reiteramos lo sabe mejor el contribuyente que nosotros porque en la realidad podríamos tener un contribuyente que para entender que está emitiendo un documento tributario frente a un pago podría emitir una boleta de honorarios pero en virtud de una actividad que afecta a IVA por eso reiteramos que en la práctica es un contribuyente que el contribuyente sabe mejor el servicio que está prestando de la manera que lo está prestando que nosotros no existe un funcionario de impuestos internos que esté al lado de cada prestador de servicio a lo largo del país por lo tanto reiteramos eso ¿ya? Perfecto otro que se repitió mucho Pedro desde el punto de vista de los servicios profesionales es como fundamentar que trabajan se tiene que adjuntar el contrato de trabajo las boletas que prestan ¿hay algún procedimiento para poder justamente acreditar que se trabaja en dicha sociedad profesional más bien digo? Existen formas de hacer cruces de datos para validar que los socios presten servicios a la sociedad vía la emisión de boletas de honorario vía declaraciones juradas de retenciones pero para el procedimiento extraordinario el contribuyente no adjunta ningún tipo de antecedentes no requiere de mayor validación que la declaración jurada en donde la firma cumplir con los requisitos ya es importante detenerse en eso y este tema de si existen formas de demostrar o de validar tiene mucho que ver con el número 5 o sea el resolutivo número 5 de la resolución 115 en donde van a ser con posterioridad las acciones de fiscalización de impuestos internos las que van a terminar por corroborar si los contribuyentes que se acogieron a estos procedimientos cumplían efectivamente con los requisitos perfecto perfecto gracias Pedro vamos con algunas más que tenemos espérame Claudio Lapostol por ejemplo resolutivo número 2.5 que pasa si el contribuyente no tiene un balance está recién empezando está recién empezando entendemos los dos los dos primeros meses no cumple no tiene la obligación de cumplir ese requisito se queda con solo los cuatro los cuatro primeros pasos que estaban en la lámina anterior ya cuando ya tenemos un contribuyente con funcionamiento ahí se le exige el balance perfecto perfecto gracias Pedro Gabriela Quintana que también lo comentó Oscar hace un ratito nosotros éramos exentos y aún no me habilitan las boletas afectas ¿qué debo hacer? Sí lo he mencionado anteriormente que tiene que solicitarlo por petición administrativa a través del sitio web o la oficina oficina de servicio por Quintana también puede llamar a mesa de ayuda pero entiendo que las otras dos dos formas son más rápidas que a veces la mesa de ayuda puede estar un poco más saturada Sí, claramente que sí Liborio Mamani gracias Liborio dice Pedro ¿qué pasa con las exportaciones de servicios? Ahí sí bueno ahí con las exportaciones de servicios lo primero no estamos frente a a un hecho grabado básico en primer lugar ya y lo que hay que indicarle a a la persona que está haciendo la consulta y en términos generales hay que poder determinar efectivamente cómo se está prestando el servicio para poder determinar si este va a estar afecto exento cuál es el servicio que se está prestando si efectivamente hay hay un pago de por medio o sea en resumen para darte una mejor respuesta necesito más antecedentes ya en estricto rigor sí se pueden exportar servicios si la pregunta es si el servicio en cuestión va a estar afecto exento va a depender del tipo del servicio porque en estricto rigor como lo hemos dicho casi hasta el cansancio por norma todos los servicios están afecto a ayuda salvo los servicios que la propia ley dejó como exento exento perfecto gracias Pedro por recordar mira Julián gracias Julián por estar ahí dice Pedro el que dar afecto a IVA qué implicancias trae para presentar la declaración de renta que además un proceso que está en paralelo afecta de qué manera perdón ahí me perdí un poquito el que dar afecto a IVA qué implicancias trae para presentar la declaración de renta me imagino que hoy día el que quedó exento y hoy día pasa a ser afecto cómo afecta la declaración renta pero corrígeme la declaración renta de este año es lo del 2022 claro eso eso es súper importante lo que tú levantas como información la entrada en vigencia de esta ley va a tener impacto con lo que los contribuyentes informen en sus declaraciones a contar del próximo año o sea la operación renta del año 2024 va a tener información con respecto a las operaciones de venta de este año que es donde a muchos contribuyentes se le hace el recargo con respecto al IVA claramente claramente que sí gracias Pedro por la respuesta también se dio algunos que también dice Santiago Rocha gracias sobre servicio al Estado Corfo y Cercotec por favor debemos seguir emitiendo factura exenta hay más que lo que me imagino que pasa a ser fundamental el tipo de servicio más que que esté préstandoselo a Corfo o Cercotec o a una entidad pública aquí con respecto a quienes le están prestando servicio a instituciones del Estado al Estado en definitiva la circular 50 del 27 de octubre del año pasado establece de hecho las normas transitorias una exención en donde van a poder seguir emitiendo documento exento en la medida exento este año o desde este año en la medida que las licitaciones o los contratos celebrados con anterioridad a la entidad de vigencia de la ley siguen vigentes en los mismos términos ese es como en resumen la exención transitoria que contempla la circular 50 del año pasado perfecto gracias Pedro estoy buscando un ejemplo que nos dio espérame déjame buscar acá que lo tenía acá perdí perdí pero alguien comentaba el ejemplo en la primera factura que tenía que emitir 2020 2023 digamos con este cambio afecto o exento no me recuerdo cuál era el cambio no pasa nada desde el punto de vista de la declaración o justamente el tema administrativo de la empresa es decir si de ser exento hoy día está afecto y emite una factura con IVA está bien dentro de lo que es la regla claro lo primero es revisar cómo quedó su código de actividad si quedó afecto procede que emite un documento afecto y acá Oscar nos puede ilustrar mucho mejor ver si si tiene la opción de emitir el documento afecto no sé si quieres complementar ahí Oscar claro es que si pasó por el proceso que nosotros le habilitamos el documento ya el primero enero podía emitir el documento sin ningún problema incluso con la verificación de actividad ya realizada centralizadamente y si si lo hizo así hizo todo correctamente hizo la hizo todo como debería de lo hecho perfecto sin duda quizás corregime Oscar Pedro lo que uno podría verse como mayor cambio es la persona la categoría entendiendo de emisor de una boleta de honorarios versus una una factura la retención hoy día estamos con la retención de la boleta de honorario en el 13% el IVA está en el 19% no solamente un gasto mayor quizás hay donde se podría dar Pedro Oscar un mayor cambio desde el punto de vista de no solamente el documento a emitir sino efectivamente al formato o bien digo el documento a emitirlo son cosas muy distintas en realidad porque una es impuesta la otra es retención entonces son conceptos tributariamente muy distintos para la factura o sea perdón el que emite boleta honorario en el pasado es que puede ahora ser sociedad profesional y seguir emitiendo boleta honorario electrónica que es el único caso que puede seguir tiene que hacerse cambio en sociedad claro pero para el otro caso el que quizás la mayoría de los asistentes que son contribuyentes que tenían su actividad exentas y pasaron a ser afectas ahí tienen que emitir boleta perdón factura o boleta de venta de servicio y no tiene esta esa opción de seis meses para seguir emitiendo boleta honorario son cosas muy distintas perfecto ok gracias por la explicación Malvina López gracias me persiste una duda por favor muchachos si como sociedad que se transformó a limitada debo enviar petición administrativa juntando títulos escrituras o basta con la inscripción en el registro extraordinario si si ya tiene si recibió el certificado que ya es sociedad profesional no debería canalizarlo vía petición administrativa ya sé de contribuyentes es que tomaron las dos vías pero la la primera la la que indica el resolutivo uno de la resolución ciento quince que es como la vía expresa es automáticamente las deja como sociedad profesional por lo tanto si ingresan una petición administrativa después va a ser cerrada indicando que ya ya tiene la condición de sociedad profesional ¿ya? lo importante es que de verdad haya cumplido con los requisitos más allá de ser una limitada porque la garantía que tiene por así decirlo la petición administrativa es que se hace una validación por parte de un funcionario la otra es una declaración jurada entonces si si puso que cumplía todos los requisitos pero en rigor no los cumplía después va a tener que asumir lamentablemente las consecuencias de ese error si claro claro y es inevitable Natalia Lobo nos dice muchachos Pedro Oscar buenos días agradecería me pueden orientar ya que realizamos todo el proceso para inscribirnos en el servicio impuesto interno como sociedad de personas tributando en primera categoría pero finalmente fuimos categorizados como segunda categoría ¿podemos emitir facturas exentas? nosotros ya las emitíamos desde el año 2019 ahí le indicaríamos que haga la solicitud para tributar en primera que haga la solicitud para tributar en primera y para que emita correctamente estas estas facturas exentas o boletas exentas de ida esa sería como la invitación que haga está tiempo de hacer la solicitud para tributar en primera perfecto perfecto ahí entonces está la posibilidad de poder solicitar ese cambio dice por favor muchachos reiterar el cambio de que si un contribuyente queda afecto a IVA o no es automático o se debe revisar en las actividades económicas primero revisar cuál es el código de actividad que el contribuyente tiene registrado y aparejado eso si le indica de momento si es afecto exento ya luego revisar en el catálogo de de códigos que están disponibles en la página si ese ese giro está dentro de los giros grises y como tercer paso si es que está dentro de los giros grises el mismo revisar cuál es su modelo de negocio si es que cumpliría en el caso de tener una actividad que aparece le aparece como afecta pero de acuerdo a su forma de desarrollarla calificaría como exento sería como el tercer paso para para concluir cómo le corresponde tributar perfecto Marcelo Núñez también un tema que lo lo abordamos muchachos y sería bueno a lo mejor recalcarlo qué pasa con los servicios que facturaban exentos con contratos que vienen desde el año veinte veintidós y pasan hasta el año veinte veintitrés se podrá terminar de facturar exento bajo la la norma transitoria de la circular cincuenta del año pasado en el entendido de que sean contratos celebrados con el estado o con una organización estatal sí ahí se puede seguir facturando exento entre privados la exención no los menciona ya buen punto entonces si es claro si es ante una actividad pública sí pero entre privados habría que revisar mi actividad económica porque podría estar cayendo en incumplimiento claro correcto Juan Calvo también nos suma gracias Juan dice y que se también repitió soy profesional auditor persona natural y realizó asesoría emitiendo boletas honorarios ¿estoy obligado a transformarme en sociedades profesionales? ¿el contribuyente que desarrolla ahí me profesional auditor ¿él desarrolla la actividad como persona natural? sí así nos comenta ya si la desarrolla como persona natural él podría calificar en segunda categoría si es que no encuentra un código de actividad asociado podría ser como estas actividades que no tienen una calificación precisa ¿ya? como cualquier prestador de servicios como persona natural la distinción se hace cuando son contribuyentes que deciden tributar en primera categoría y ahí hay giros que ya quedan como como afecto pero cuando se desarrollan prestaciones de servicio en segunda pueden gozar de esta exención que en definitiva ya existía en el número 12 de la ley de IVA que son las actividades para los contribuyentes que están en el 42 número 2 de la ley de la renta los clásicos emisiones de boletas de honorario ya perfecto gracias Pedro Alexia Bolodarsky también y comentaban mucho ahí que pasa con las cooperativas de trabajo donde los socios son todos profesionales que trabajamos brindando servicios y consultorías en el ámbito de la conservación del medio ambiente en este caso se ven afecta también las cooperativas de trabajo Pedro claro como como lo hemos dicho todos los servicios están afectos salvo las exenciones que contempla la ley y si en este caso estamos bajo una persona jurídica de objeto único o sea de giro exclusivo y todos son todos tienen profesiones afines podrían calificar como una sociedad de profesionales a priori en base a los antecedentes que está entregando claramente que sí es bueno el punto que es recalcado ya más de una de una ocasión y es bueno reiterarlo Pedro la ley dice que todos están obligados a pagar IVA salvo las exenciones que se publicaron es decir esto no es más que uno a uno es decir todos entran a la bolsa pero van a salir de la bolsa porque la ley estableció que no es sumamente importante porque uno podría decir que al contrario que dé o no que dé no estamos todos adentro el punto es ver si dentro de las exenciones que publicó la ley no quedó adentro de los ejemplos que nos mostraste o en términos grises entendiendo de cómo puedes explicar digamos o interpretarlo pero lo importante es que hoy día todos están afectos a pagar IVA a partir del 2023 con la excepción importante porque no es al revés por eso hago el punto eso es súper o sea que lo que estás diciendo lo resume muy bien y y es como debiéramos empezar a hacer el análisis en definir por la definición es que todos están afectos todos están afectos todos hasta las sociedades de profesiones todos están afectos y la gracia es que las sociedades de profesionales gozan de una de una exención pero por definición están afectos ya entonces ahí el el camino la invitación es a que se revisen las exenciones contempladas de la ley reiteramos artículo 12 y artículo 13 de la ley de IVA y además las exenciones que ya vienen contempladas por por este cambio normativo que tiene se agregan las sociedades de profesionales y los servicios ambulatorios de salud déjame ver por acá dónde estaba espérame acá Yanina Pérez dice todos los servicios de salud ambulatorios deben estar registrados en FONASA te hago el punto de FONASA ¿vas a ser ese registro fundamental para ello? de acuerdo a lo que dice la la circular 50 sí entonces ahí podemos tener aquí dos dos caminos ya desde el punto de vista tributario podemos entender que un servicio está exento ya pero ya no resorte de esta institución el que por cualquier tipo de decisión ese servicio esté incluido en la nómina ya o sea los criterios para que estén en esa nómina en ese listado ya dependen de otro ente público lo que sí podemos decir nosotros con 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 certeza en base a los pronunciamientos que ya están disponibles en la página en la parte de la de la jurisprudencia administrativa que les comentaba es que un servicio si es de salud es ambulatorio y está contenido en este repositorio de 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 FONASA cumple con los requisitos para estar exento ya pero no no es una decisión de esta institución que un servicio esté en ese listado no sé si me explico sí 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 creo que sí creo que desde el punto de vista de que pasa a ser de de FONASA o desde el registro de ellos la 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 inscripción del del servicio exacto más que del servicio propiamente tal Pedro para ir finalizando ya casi estas dos horas de webinar donde hemos tratado quedaron muchas han quedado muchas situaciones muy puntuales pero de ahí el llamado a proactivamente es a compartir en los links que les vamos a hacer llegar en el correo y que hemos estado a través del chat revisen la actividad económica en que quedaron partiendo de la base como dijo Pedro que todos todos quedamos pagando IVA la ley dice que algunos no entonces habrá que revisar eso no y que hay que hacer para nuestra para no para no pagar el IVA desde el punto de vista de un cambio societario un cambio de empresa el cambio de actividad económica dentro del giro hay un trabajo de proactividad donde tenemos que hacerlo pero si pudiésemos tomar un desde desde lo más básico entendiendo que es es muy nuevo Pedro que hay un gran desconocimiento y de ahí que se agradece junto a Oscar el poner la disposición el tiempo las ganas y la buena onda desde el punto de vista de poder aclarar la mayor cantidad posible de consultas que tengamos que deberíamos hacer en un breve paso a paso para no caer primero con un incumplimiento y para saber finalmente dónde estamos parados como empresa en este viaje que comentábamos hace un rato la invitación es revisar el portal el apartado específico de de IVA los servicios está ahí con un buen desglose de quiénes quedaron afectos quiénes están exentos cuáles son los requisitos para ser una sociedad de profesionales hay una folletería bastante entretenida y y por sobre todo es es un apartado que se está actualizando constantemente ya buenísimo por ahí partiríamos luego en la medida de las posibilidades de de los asistentes la invitación siempre por muy árido que les parezca es bueno acercarse a la norma poder leer el artículo 12 el artículo 13 y y ver si la actividad que están desarrollando está comprendida dentro de esas exenciones ya ya además siempre es bueno visitar las preguntas frecuentes del servicio y y por sobre todo ver la interpretación que se hace de la norma vía circulares vía resoluciones y vía la jurisprudencia administrativa y en esto para también ir cerrando y contestar una pregunta que vi en varias veces en el chat que preguntaban por la actividad de corretaje de propiedades ya en estricto rigor los corredores de propiedades están desde antes de la entrada en vigencia a la ley de la ley perdón afectos a ida porque era una actividad que estaba contemplada en el número 4 del artículo 20 de la ley de impuestos a la renta por lo tanto de acuerdo a la definición antigua en estricto rigor los corredores de propiedades estaban afectos a ida salvo que por ejemplo desarrollaran la actividad con la exención que gozan los trabajadores del 42 número 2 de la ley de impuestos a los retos o sea quienes emiten boletas de honorario ya y también vi la consulta también relacionada con los corredores de propiedades y es una respuesta y que por eso lo saco en este momento de colación es una respuesta que ya está disponible dentro de la jurisprudencia administrativa si es que los corredores de propiedades podrían formar sociedades de profesionales ya y de acuerdo a lo que dice el ordinario oficio ordinario perdón 88 de este año los corredores de propiedades no calificarían para conformar una sociedad de profesionales y poder gozar de esa exención ya si algún corredor de propiedades quiere estar gozando de una exención lo puede hacer pero si tributa bajo las reglas del 42 número 2 del impuesto a la renta eso quiere decir que se emite boletas de honorario ¿ya? ya Pedro te ha tocado por la experiencia ver muchas obviamente en vigencia en la ley no solamente esta exención de estos 6 meses que tenemos para justamente ir acomodando a tu criterio a tu juicio muy personal o a tu experiencia muy personal ¿crees que esto pueda ir mutando mucho con el corral de los días y el tiempo entendiendo de cambios no solamente actividades económicas cree que ya está lo que lo comenté en algún principio si hoy yo ingreso y hoy día estoy afecto que dé afecto y es muy difícil dentro de la exención entrar si no hago un cambio a lo mejor de sociedad o de tipo de empresa ¿cómo lo ve tu experiencia? ¿cómo lo ve tu años de servicio y un poco estas entradas que son a veces muy choqueantes porque con el correr de los días obviamente uno se va a arreadecuando ¿a qué podríamos atenernos? Te voy a contestar en base a la norma que está vigente nada impide que hayan cambios de norma importante también poner énfasis en que nuestra institución no es el poder legislativo lo que hace esta institución es en primer lugar facilitar el cumplimiento tributario que es una de las instancias para hacerlo es esta en segundo lugar es por vía de circular resoluciones u oficios ordinarios hacer interpretaciones de la norma pero el espíritu general viene desde el poder legislativo entonces al día de hoy con respecto a la norma que tenemos vigente ya el grueso de los contribuyentes ya sufrió de modificaciones con respecto a sus giros y tenemos tenemos un grupo de contribuyentes en donde no se ha hecho modificación en virtud que él podría tomar la decisión de reorganizarse ya sea por vía de la transformación o por vía de la conversión no obstante todo lo anterior siempre hay situaciones particulares y son en concreto el trabajo que por lo menos yo estoy haciendo el día de hoy es dar respuesta a estas situaciones particulares a los contribuyentes en donde nos encontramos con a modo de ejemplo un contribuyente que teniendo un servicio ambulatorio de salud aparece con un giro afecto ahí revisando el contribuyente dentro de su historial de documentos emitidos ha emitido documentos afectos entonces lo que le tenemos que decir a él es para que pueda gozar de la exención y poder seguir en el futuro emitiendo los documentos afectos en el caso que sea pertinente tendría que agregar un código de actividad relacionado a la salud humana afecto y ahí va a poder hacer goce de la exención por la salud ambulatoria pero como te digo son situaciones súper particulares a las a las que nos enfrentamos que tienen este tipo de no sé si llamarlo de anomalías pero sí desde la casística son situaciones que no no son tan masivas por lo tanto reiterando la invitación a que todos visiten la página que utilicen los canales de información que tenemos disponibles y los canales de consulta la medida de sus posibilidades traten de indagar con respecto a sus códigos de actividad entendiendo lo que tú ya afirmaste todos están afectos salvo los que pueden gozar de alguna exención que ya estaba contemplada en la ley y que se agregaron estas dos con los servicios profesionales y la salud ambulatoria humana sin duda que sí Pedro y en buen chileno la pelota queda en nuestros lados de ir a buscar esa respuesta si es que no se dio puntualmente en este webinar y entendemos y agradecemos a todos los que participaron pero están los pasos a seguir que yo creo que también deja mucho entendiendo con sus contadoras contadores ustedes mismos van a tener toda la información los links donde pueda ver la actividad económica quienes sí quienes no quienes están exentos obviamente en esta nueva ley y efectivamente queda por lo menos el paso a paso y de ahí que agradecerte a ti Pedro y a Oscar por la disposición por el tiempo por acercarnos esto desde el punto de vista de poder generar digamos la instancia de insisto acercar un pasito más en donde creo que me voy con eso queda de forma muy proactiva por parte de nosotros los contribuyentes los que son dueños de empresas o para ver su situación en donde tenemos que ir a hacer clic tenemos que ser proactivos esto chiquillas chiquillos en el buen cariño insisto las firmas que van al final y los que vamos a tener que dar la carita somos nosotros no los contadores ni nada sino los dueños y dueños de negocio tenemos que estar arriba de este tema y si es necesario ocupar los canales de información si no quedó claro hoy día lamentablemente por los tiempos pero generamos la instancia bueno metamos un impuesto interno si nos da los tiempos vayamos a la oficina hagamos las consultas muy particulares en qué estoy cómo estoy qué soy y busquemos esa respuesta tenemos hasta junio hay seis meses en donde uno puede todavía buscar ese acomodo no nos dejemos de estar por un lado pero también no esperemos que automáticamente no todo va a venir y va a estar establecido dentro del portal de servicios puestos internos porque a lo mejor sí entendiendo que somos millones de contribuyentes a nivel de empresa sino que también podamos ser proactivos desde el punto de vista de no caer nuestra empresa nuestro valor lo que nos dedicamos en una incongruencia una inconsistencia porque alguien no lo hizo porque nadie me contó no ahora tenemos que nosotros ir a contar la película si es que no quedó clara desde esa perspectiva Pedro querido como siempre un gran abrazo a Oscar también gracias por vuestro tiempo por la disposición y sin duda que vamos a seguir estando en línea en lo que tengamos que ir a contar en lo que tengamos bien la operación renta que en marzo nos vamos a volver a conectar para contar cómo va ese detalle vamos a seguir se dejó de escuchar a Andrés parece sí nos despidimos nosotros entonces tomamos la rienda nos esperemos mientras llegue vuelva Andrés está estoy yo Patricio Tapia del equipo de Propime también como decía Andrés agradecerle a ambos por la por la capacitación por esta charla por ayudarnos a aclarar muchas dudas que tenían los contribuyentes en este día de hoy muchas gracias a ustedes por nuevamente brindando esta oportunidad y esperamos vernos pronto gracias muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima y a ustedes agradecerles también chau 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 agradecerles también a todos los que participaron de este webinar a nombre de Andrés y todos los que hacemos el equipo de Propime invitarlos a estar atentos a las próximas webinars que vamos a revisar la próxima semana y también comentarles que durante el día de hoy en la tarde haremos llegar tanto a la presentación como el video en formato en YouTube para que la tengan la puedan revisar junto a sus equipos de trabajo muchas gracias a todos los que están acá por participar y nos vemos hasta la próxima oportunidad chau chau chau